Entre las nubes, así se llama el nuevo trabajo musical de Lee Burgos y vamos a estar conversando con ella sobre este álbum tan especial para su carrera. Háblanos un poco de cómo fue la realización, cuántas canciones tiene el disco. Bueno, Entre las nubes fue una, no voy a decir un experimento en el sentido de que, porque es en vivo, es un EP en vivo, ¿verdad? La gente cuando va a verme, quedan como, no sé ni cómo explicarlo, porque a veces digo, yo quisiera ver lo que ellos están viendo, porque me lo dicen siempre, me dicen la misma cosa y yo dije, ¿qué es lo que yo quiero verme a veces? Entonces la gente dice, wow, tú escuchas Lee en la radio, increíble, pero tú la ves en vivo, es como que, wow, esa tipa es una cosa. Entonces yo quería como crear esa experiencia que la gente vive cuando me va a ver, traerla en audiovisual y todo, para que lo tengan ahí y lo puedan escuchar en vivo, así puedan sentir al que no pueda y me puede escuchar en vivo, lo tenga ahí. Y lo hice junto a Pink Clouds, que fue el cerebro detrás de toda esta producción. ¿Cuántas canciones, qué tiempo duró hacer este rodaje en vivo? Si te soy honesta, la que saqué, que es una parte 1, es una parte 1, tiene 4 temas, dura como 15 minutos, pero también aproveché ese día e hicimos también las canciones que van a salir más adelante, unas 4 más canciones que no han salido. Y dije, no, yo... ¿Qué sería el volumen 2? Correcto. Entonces dije yo, vamos a hacer parte 1 con esas que ya tengo fuera, en vivo, y sacar este P en vivo, y guardar ahí ese volumen 2, para cuando ya saque esos temas que pienso sacar en estos meses que vienen, ya tener esa versión ahí también, tarán, en vivo. Y también darle esa experiencia a la gente de que puedan escucharme y verme en vivo, porque es un audio visual. ¿Cuándo hiciste el lanzamiento de Entre las Nubes? Entre las Nubes salió, si no me equivoco, hace como un mes, como un mes, ¿verdad? Sí, como hace un mes. Y una de las canciones la submitimos para el... Los Latin Grammy. No, para el... ¿Cómo le dicen? Para el Tiny Desk de NPR. Ah. Entonces hicimos, you know what, una de estas tenemos que mandarla para allá porque yo quiero ser otra de esas dominicanas que van al Tiny Desk. ¿Y así fue? Todavía no lo ha sido, todavía no ha pasado. Ya submitimos la submisión, la aprobaron y estamos compitiendo ahora mismo. So, su chica está compitiendo en el Contest de Tiny Desk. Así que deseanme todas las cosas bonitas y que sea lo que Dios quiera. Esta sería entonces la primera oportunidad que te presentaría en una plataforma que sin dudas es, yo creo que para nosotros, al menos para, como nosotros lo vemos, la más importante. Sí. 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 Donde le ha cambiado la vida a muchos artistas dominicanos. Sí. Como es el caso de J. Noah. Sí. Yo conocí a J. Noah y tengo que, si lo voy a hacer, tengo que hacerlo bien y necesita de mucho tiempo. Muchísimo tiempo. A sus ojos cerrados dije, vamos a darle. Sí. Porque es una carrera que necesita de mucho enfoque. Sí. Disciplina. Es diario. Es como que diario. Tú tienes que sacar tiempo de tu vida y dedicarle algo. O algo, algún plus hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tengo hoy? ¿Qué puedo yo hacer hoy? Para que me ayude a, no sé, a escalar, aunque sea un pasito más. Y eso es todos los días. Todos los días. Tú me hablabas, tú me hablabas, eh, tengo un poco la garganta porque tuve un fin de semana. Y yo. Muy ocupada. Tú me hablabas de influencias, de que te marcó mucho el R&B. El soul. Pero de la música nuestra. Que tú escuchabas de pequeña. Sí. Que de una manera u otra te hizo enamorarte de tus orígenes, de mantener ese vínculo de una manera u otra. Yo diría que yo soy una fan. Yo soy una fan de Juan Luis Guerra, ¿verdad? Mis padres, especialmente mi mamá. Ayer estaba yo escuchando en el carro de Maridalia, música de Maridalia. Nuestro amor. Todas esas canciones así. Que, por ejemplo, ella. Ella tiene como ese soul. Esa coraza así cuando, cuando canta. Pero son como músicos así, como increíbles. Como ellos, así. Esos pioneros de que marcaron. Los planes diferentes. Oh my God. Que marcaron. Y siguen todavía. Y siguen y siguen. Generación tras generación. E incluso, también me estaba, porque a mí me gusta educarme mucho y escuchar y aprender. E incluso, me estaban educando muchísimo. Estaban, aquí tengo yo una lista. Ya yo hice una lista ya de mujeres increíbles de este país. Y estaba, si no me equivoco, y perdónenme si me equivoco en algún nombre, ¿ok? Yaqueline Esteves, ¿verdad? Yaqueline Esteves. Ángela Carrasco. Maridalia. Y dos más que tengo ahí en una lista. Digo yo, Dios mío. Y estaba yo escuchando, me estaban empapando de sus canciones. Que, Lee, escucha eso, me dicen. Y, ok, que mi música que tiene, que tiene el pop alternativo. Que el funk, que esto. Pero yo tengo esa coraza y ese corazón viejo. Me gusta. Porque tengo ese corazón viejo. Y me gusta como por eso que siempre me gusta empaparme de que Jacqueline, que Ángela, que la misma Maridalia, porque es algo que me encanta. No, y que siempre, por más, por más difícil que sea el camino, siempre esos referentes van a servir a las nuevas generaciones. Sí. Siempre, porque la música también es cíclica. Vuelve, como la moda. Entonces, uno siempre se va al pasado. Por eso dicen que ya todo está hecho. Sí. Es ver cómo tú coges de aquí y de allí. Sí. Y ya creas tu propio concepto y tu propia marca. Sí. Y escuchar las composiciones de esas canciones, la historia detrás de ellas. Yo me entro ahí, yo me pongo a escuchar música y eso para mí es, ay, me alimenta. Me alimenta. Me alimenta. Me alimenta. Muchísimas gracias, Lee, por compartir con nosotros. Gracias a ti. Qué bueno que fuiste recibida con mucho cariño, que pudiste hacer el showcase, que pudiste hacer medios, pudiste ir a Premios Soberanos. Sí. O sea, que pudiste estar en las principales plataformas del país. Y gracias a ustedes. Gracias por recibirme, por el abrazo tan cálido, por la sonrisa, por el hola cuando me ven sin conocerme. Entonces, República Dominicana para mí tiene mi corazón. Mi tierra tiene mi corazón. Siempre. Gracias. Así es. Esto lo defino de la mejor manera. República Dominicana no es un país. ¿Qué es? República Dominicana es hogar. Es hogar. Y así... Tú llegas enfermo y aquí te sanas. Esta isla que es bendita es hogar. Es hogar. No es un país. No voy a olvidar eso. Gracias de nuevo. Y te vamos a despedir. ¿Cuál canción nos vas a interpretar? Me gustaría ir a la canción que me ha abierto muchísimas puertas. Pero también no se olviden de chequear entre las nubes, ¿ok? Vayan a YouTube y en todos lados y escúchenla. Pero quiero compartir con ustedes esta canción, Tú, que ha sido la canción que me ha abierto muchísimas puertas. Y como tú en un lugar tan especial como es Música Press para esta música, no podía dejarme e irme sin cantarles esta canción. Gracias de nuevo, Eli Burgos. Gracias. El escenario es todo tuyo. Gracias. Tú, apenas te conozco y estás. Tú, yo trato de olvidarte y no puedo. Estoy tan pendiente a ti, no puedo disimular. Cerca no es suficiente, amor. Estoy tan pendiente a ti, y aunque tenga que ocultarlo, cada vez estás más cerca. Y yo, deseando tenerte, mira que lo estoy pensando. Tú, dime que me hiciste, ay, dime tú. Mira que empezaste, mira tú. Que todavía no te tengo y ya te echo de menos. Estoy dispuesta a cruzar la línea por tus besos. Estoy tan pendiente a ti, no puedo disimular. Cerca no es suficiente, amor. Caí profundo en ti, y me toca fingir. Estoy tan pendiente a ti, y aunque tenga que ocultarlo, cada vez estás más cerca. Y yo, deseando tenerte, mira que lo estoy pensando. No, 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 no. No, 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 no. Dime que me hiciste, mira que empezaste y mira. Todavía no te tengo y yo te echo de menos Estoy tan pendiente a ti Estoy tan pendiente Estoy tan pendiente